Esta película, después de que se supo que era un fraude, da mucha incomodidad verla ahora. De por sí era demasiado aspiracional forzada y ahora lo es aún más. Estoy hablando de The Blind Side o Un Sueño Posible. Si quieren encrinjarse, está en HBO Max y es del año 2009. ¿A poco está muy cringe esa película? A mí la primera vez que dije, ah, está aspiracional bien. O sea, a mí se me hizo forzadilla, pero ahorita ya que vas a saber todo el pedo que hubo, vas a decir qué asco, pinche mierda forzada, güey. De hecho, me caga el papel de Sandra Bullock, güey, porque ya después de que le des el sentido de todo lo que pasó, dices pinche morra, güey. Nos cuenta la disque biografía de Michael Orr, que fue elegido en el draft por los Ravens de Baltimore, güey. Un chavillo que jugaba a béisbol, digo béisbol, hoy jugaba a fútbol americano. Jugaba a golf. Sí, jugaba a golf. Era un chavillo que jugaba a pádel aquí en las canchas. Y pues andaba de mamador, ¿no? No, andaba, jugó a fútbol americano para su prepa. Y pues ahí Sandra Bullock como que lo armó de huevos y le dijo, pues, eh, güey, tienes que echarle los huevos de ese pedo. Pero bueno, esta película tiene que enfrentar varios retos de seguridad interna, enseñanzas de su mamá Sandra Bullock y de la vida para convertirse en el gran jugador de NFL que es. Esa es la de... ¿Qué por qué les dirá esa? ¿Eh? Los Marshalls es la de Robert Downey Jr., ¿no? Que es federal. Ah, te la mamaste. Yo creo que así, ¿no? Los Marshalls. Somos Marshalls. ¿A poco dicen eso en la película? Somos Marshalls. No me acordaba. Bueno, ahí les va. Bueno, el pedo es que el mismo Michael declara, la gente me mira y realmente no ve las habilidades que tengo y el tipo de jugador que soy. Me llaman fracasado. La gente se pregunta si puedo o no jugar. Eso no tiene nada que ver con el fútbol. Por eso no me gusta esa película. Eso es lo que pensaba al principio. Pero después pasó algo peor. Ahí no termina todo. Este pedo está poniendo bueno. Bueno, esta película arruinó la vida misma del Mike, del gran Michael Over, porque resulta que la pretenciosa familia tu hoy, tu hoy, que es la Sandra Bullock y toda la familia de ellos, quienes después de tener los huevos de hacer esta película forzada, nunca se registraron, se registraron, perdón, legalmente como los tutores de O'Haraway. Qué ojetes, qué ojetes, no? Ah, o sea, nunca lo registraron de que al si somos tutores de él, solamente decían que eran sus padres. Adoptivos, pero tampoco eran, güey. Esto lo descubrió O'Haraway en febrero de 2023, o sea, hace poquito. En otras palabras, sus papás no lo adoptaron en la vida real y lo hicieron firmar un acuerdo para que ellos solo pudieran lucrar con su nombre y controlar todas sus finanzas, güey. Ya ves por qué te digo que es una pinche película forzada, güey. Sí. La familia tu hoy recibió millones de los 300 millones que recaudó la película a nivel mundial, güey. Ajá. Y O'Haraway, pues. Nada. Puro. Sí. Puro camote, puro chile. Pura verga. Ajá. Pero bueno, claro que O'Haraway no se quedó con los brazos cruzados y demandó, güey, de hecho, a la familia. La demandó. Sí, después de todo ese pedo lo demandó. Entonces, hasta ahorita estaba leyendo que la demanda sigue, ya que los tu hoy se sienten ofendidos. Así de cómo? Pues si nosotros lo cuidamos y todo este pedo. Por esto, lo único que se ha avanzado es que se han quitado de todo documento, páginas web, cosas de relaciones públicas, etcétera, que es adoptado por la familia tu hoy. O sea, ya no pueden decir eso. Ya no pueden. No, no, no. Oye, eso acaba de pasar hace poquito, no? Sí, güey. Fue en febrero de este año y en agosto de este año se pasó todo esto de lo de la demanda. En conclusión, el Oscar ganado por Sandra Bullock está basado en una película de mierda y en una mentira. En un cringe. En un cringe, güey. Sí, güey. O sea, ya que ves toda la película, que tú puedes hacerlo. Imagina que el quarterback soy yo y me tienes que proteger a mí. Chinga tu madre, güey. Pinche película mierda, güey. Deberíamos de hacer un capítulo de películas que dan cringe. Sí, 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 sí. Películas que... Sí, y esta es una de ellas.